No sé en qué continuar, lo último que hicimos, muchachos, les doy contexto, bueno, recién hemos comenzado con esta serie, Hollow Knight, es un juego bastante conocido que más de alguno de ustedes habrá conocido y lo habrá visto por ahí, pues es un juego en el cual pues vamos explorando mazmorras y vamos viendo un poco de la historia de esta ciudad que se ha ido, digamos, desvaneciendo. Voy a hacer esto un documental, resumiendo todo lo que he jugado y pues, básicamente, lo último que hicimos fue comprar cositas, si no me equivoco, ¿no? Salió de juego, ¿no? Comprar cositas, boca sucia, entramos. Un saludo huevos, ¿cómo estás? ¿Cuánto lleva jugando Hollow Knight? Apenas dos horas y media. ¿Cuál fue el último boss que vencimos, chat? ¿Vos importante? A ver, vencimos a las mantis, después de ello, no, creo que terminamos con las mantis y ya está. Vencimos a las mantis y pues, estamos recién empezando en el juego, la verdad. Este juego es de muchas horas, para los que se pregunten, duran como 60 horas, apenas vamos 3. Así que pues sí, va a demorar. ¿Qué onda Miranda? Espero que estés muy bien. Micho, yo ya estoy 3 horas en Hollow Knight. Pues sí, ahí vamos 3 horas. 3 horas y es un poquito. Pues todo sí, dura bastante. A ver, ¿dónde les gustaría que exploremos? ¿Dónde deberíamos ir? A ver, lo último es, matamos a las mantis. Y desbloqueamos también... A ver, ¿cuánto dinero tenemos? ¿A dónde deberíamos ir ahora mismo? ¿Qué onda? Hola, Manu. Desirio, muchas gracias por la subcomprime. Ay, Serial, muchas gracias por esa subcomprime. Dark Demon, muchas gracias por esa subcomprime. Tier 1. Ia, muchas gracias por esos bitazos. Katie Love, muchas gracias por el apoyo que das con los bitazos. Air Maun, muchas gracias por la subcomprime. Guillermo también, muchísimas gracias por esos bitazos. Ya, me terminé el juego en Cell. Damn, en Cell tienes que ser bien Traijar, ¿eh? Me imagino. Tiene la linterna de la libélula. Es verdad, gracias por hacerme acordar. Saumi, aunque me lo estabas preguntando. Justo al día de ayer, porque esto estábamos haciendo a lo diario. Que ayer comenzamos. Lo último que hicimos fue comprar la linterna de la luciérnaga. Y eso nos va a servir para algo que está acá a la derecha al final. Ok, ok, genial. Me acabo de acordar cuál era mi misión del día de hoy. Una pregunta, ¿se escucha bien los audios? Me gusta que el juego suene un poquito fuerte. Porque creo que es muy disfrutable esto. Voy a ponerle audio, voy a subirle un poco más. Sí, voy a subirle un poquitito más, porque soy un poquito... Bueno, ahí exageramos un poquito, ¿no? Vamos a bajarle un poquito la música. Seis, está perfecto. Porque ahorita se sube. Bien. Eso. Si no me equivoco, también tenemos que ir a un lugar donde... Mejora nuestro larguiaguijón. A ver. Pregunta para todos ustedes. ¿Deberíamos ir primero a la zona oscura? O a mejorar el larguiaguijón. Que creo que es acá, al fondo, abajo, ¿no? A mejorar. Va. Una pregunta. ¿Por dónde es la mejora del larguiaguijón? ¿Por nido profundo, tal vez? Hace un debate. Pero es que creo que el chat ya decidió. Está todo muy, muy unánime. Oscuro. He visto unos pocos. Pero no sé por cómo. Vamos a hacer los dos igual. Ciudad de las Lágrimas. Ciudad de las Lágrimas. Ese nido profundo. Es por acá, ¿no? Ciudad de las Lágrimas. Supongo que estará entre acá, entre Sendero Verde y Nido Profundo. ¿Por dónde las mantis? Por Páramos. ¿Por dónde? Entonces, por acá. Ok. ¿Estará por acá, tal vez? ¿Entre Páramos Fúngicos a la derecha? Yo creo que está a la izquierda, ¿no? Me voy a la Estación de la Reina y desde ahí comenzamos a explorar. ¿Les parece? Está a la derecha de Páramos Fúngicos. Ok, genial. Opa. Ok. Era más abajo. Bien. Véngase para acá, mi buen señor. Viajamos. Estación de la Reina. Y a partir de acá, vamos a la derecha. No, Retrox. Conecta el celular. Ok. ¿Quieren ir a la derecha? O a la izquierda. No te preocupes, Paolo Coa. Muchas gracias por estar, hermano. Gracias por pasarte. Derecha. Ok. Por Páramos Fúngicos. A la exploración, muchachos. Y a pelear. Y a disfrutar. Me está encantando, la verdad, este juego, men. Podría subir el primer capítulo a... Uy, ¿puedo ya subir así? Oh, qué cool. Podría subir el primer capítulo a lo que vendría a ser el canal de Micho Largo. Debería haberse subido a las 7, en teoría. Y pues... Estoy muy feliz de comenzar con este juego, men. Siento que estoy avanzando, inclusive, más que cuando yo jugué solo, men. La primera vez que jugué este juego... Era una época un poco... Dura para mí. Porque, tipo... Dejé de streamear un poco porque había fallecido un familiar muy cercano. Que era un tío que tenía síndrome de Down. Que para mí era como un hermanito. Y... Pues... Prácticamente estaba toda mi vida, él. Era como un... Él literalmente no era hermano, era. Y pues... Para mí Hollow Knight fue un momento que me gustó jugar. Yo jugué sin ver nada de... De tutoriales ni de nada. O sea, me iba por ahí paseando y matando jefes. O sea, nunca me enteré ni siquiera de la historia. Era como un poco para poder distraerme, básicamente. Y... Hermano, qué divertido, la verdad. Yo me lo pasé muy bien con el juego. Pero... Ahora les digo que lo estoy disfrutando de otra forma el juego. Porque estoy como que intentando ver un poco más la historia y todo ello. Y... Está muy cool eso. Me gusta mucho. Encima que ustedes me ayudan así en parte. Sé por dónde ir. Porque literalmente cuando juego solo... Como soy muy poco de ver guías, yo... Pues... Les pregunto a ustedes y a ustedes me dicen, ¿no? Pero si no... Me iría por ahí. Me perdería. Literalmente me pasaría una hora dando vueltas sin ningún resultado. Opa, ahora me puedo subir por acá. Ah, no. Ya me subí. Uy. A ver, ¿intentamos llegar ahí? Yo creo que se puede, ¿eh? Bien, bien. Y esto es... Un diario del errante. Que esos son los coleccionales que me han dicho. Vamos a la derecha. Yo para pasarme en Smash Bros. Ultimate... Me demoré más de... 24 horas. Pues... La he disfrutado muy bien, parece. Está cool. ¿Cuál es el juego que ustedes le han enviciado un montón? Pero así de manera insalubre. Ustedes ya... Pierden hasta la noción del tiempo. En mi caso, fue el GTA. De ahí también a ustedes a ver si... Si... Venga alguien que también tenga... El mismo juego con el que se hayan... Tirado un montón de horas. Hollow Knight. Hollow Knight, sí. Yo creo que también es uno de esos juegos. Yo... Yo literalmente ayer me puse a streamear 3 horas. Y me di cuenta que había streameado 3 horas, men. Jugando Hollow Knight. Está muy bueno el juego. Tengo que subir... Sí, tengo que subir. Tengo como 80 horas. El Candy Crush. El Candy Crush también es un juego de los que te envicias un montón, la verdad. Buah, el Candy Crush. Yo también me metí un vicio en ese juego. Poco se habla del vicio. Creo que... ¿En qué nivel van los que juegan Candy Crush? No mentira, eh. No mentira, sino... 5 años de maldición. Sí, mentira. Yo estoy nivel 550 por ahí. 175 en Hollow Knight. ¡A la madre! 175 horas. ¡Bien! Pero cuenta el que juega mi abuela. A ver, el de tu abuela puede ser también, eh. Sí cuenta, sí cuenta. Que yo sepa, mi nuerita tenía su cuenta de Candy Crush nivel 1000. Y eso... Y me contaron... Que su sobrino... Entró a su celular y le borró su... Todo su progreso. Y no lo había guardado. No había... Como dijo, vamos a jugar de chill. Ni lo conectó con su cuenta de Facebook. Y lo perdió todo. Todo. Y volvió a empezar. Eso ya pasó mucho tiempo, eh. Pero... ¡Fua! ¡Hala! Después de eso... Después de que me contaron esa anécdota, dije... ¡Ay, qué mejor lo desconecto con mi cuenta de Facebook! ¿Por qué no? Sí, ¿no? Qué dolor perder todo tu progreso, así. Una vez que estuve jugando Halo SPV3 por dos días seguidos. Capigote, hermano. Lo disfrutaste un montón, hermano. Yo recuerdo que cuando... Eh... Fue... Navidad del 2013. Me regalaron mi Play 3. Y obviamente con el GTA V. Y... ¡Fua! Lo que me envicie. Era muy, muy cool, eh. Me metí... Literalmente creo que fueron... Me pasé el juego en tres días, creo yo. Que es un montón, eh. Literalmente. Día y noche. Comí ahí en el sofá y todo, men. Eran vacaciones, hermano. Yo lo disfruté un montón. ¡Fua! Muy bueno, muy buena. Muy buena experiencia. Muy buena sensación tuve. O sea, muy, 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 muy buena en general fue esa experiencia de jugar GTA. Encima me saqué el final bueno. No me intenté... No hice todo completista. Solamente me completé el juego. Tampoco hice las misiones secundarias. O sea, simplemente fue jugar el juego en sí. Porque si te quieres pasar el 100%, Ve la estatua del escarabajo que está en el mapa. Por aquí está, tal vez. Ah, ¿se acuerdan que por acá se fue la chica? Aquí termina el camino del peregrino. El corazón de Hallowness se encuentra ante ti. Continúa para ser testigo de su gloria. Por aquí se fue la chica. Bueno. A ver, recargamos. Epa, epa, epa. ¡No! El timing. A ver, podría entrar por abajo, pero acá hay camino. Upa, me sirve. Bien. ¿Puedo ir por acá o puedo hacer esto? Más seguro, ¿no? ¡Uh, qué bien! Ah, y así se hace un camino. Genial. Así tenemos un checkpoint. Bien. Bien. Este es el escarabajo, la estatua. ¿Cómo entras al Discord? Exclamación Discord en el chat. Escribe. Y te va a mandar un link. Únete. Y para todos los que nos han unido, los invito. Una gran estatua del caballero. Tiene una cuenca en el pecho. ¿Insertar emblema de la ciudad? Sí. Opa. Acá hay cucarachita muerta. Espérate, acá hay un camino. Opa, me cerraron. ¿Qué es que? ¿Debería venir por acá? ¡Eh, sí! El geo siempre bienvenido. Por cierto, si alguien se lo pregunta, tenemos el... Los amuletos de Larguia Guijón. Y el amuleto de la brújula. Y el amuleto de... El amuleto del enjambre. Que te recoge los geos. Duxo, hola Michu. Jugamos con André y Mictia. Quizá... El... Mictia, el juego que pasaste en Discord ahorita. Fua, justo me puse a enviciar con esto. ¿Por qué no me había sacado? Hace 13 minutos me puse... Me empecé con esto. A ver. ¿Qué horas son? Son las 9 y 13. ¿Chad, bancan? Una horita le damos con los muchachos. ¿Sí? Dale, God. Ok, vamos a jugar con los muchachos. Un rato. Dale, ahí él entro, Duxo. Ahora sí, volvimos. No pasó ni un tiempo para los que vieron esto en YouTube. Pero para nosotros nos pasó una hora de pura diversión. Ok, nos estábamos yendo a... No tengo mapa de esta zona, pero nos estábamos yendo a la derecha. Vamos a ver qué hay acá arriba. Ok, no puedo abrir. Vamos para abajo. Hasta que tiembla. Acá arriba hay algo. A esos bichos no se les puede contraatacar de ninguna forma, creo. Solo dejar que exploten. Bien. Uy, estos son fuertes, ¿eh? Bien. ¡Jua, qué bonito! Hasta que llueve. Por aquí es el camino, ¿no? Espero que sí. Opa. No. Me distrajo. Ok, para abajo. Uy, puedo ir para arriba, a ver. Inspeccionar. Las grandes puertas han sido selladas. Nadie entrará. Nadie saldrá. Las grandes puertas. Eso tiene que ser algo de lore. ¡Eh, Quirrell, ¿no? La capital nos aguarda ahí adelante. Parece un lugar muy sombrío, pero uno que contiene las respuestas a muchos misterios. Yo también he sentido la atracción de este lugar, aunque ahora me encuentro ante él. Y me siento reacio a bajar. Me pregunto si es el miedo lo que me frena o algo distinto. Me cae muy bien el Quirrell, ¿eh? Es muy buena onda. Ok. Listo. Uy, acá hay camino a la derecha. Ahora, vamos por acá. Tres, cuatro. Bien, dinerito para mí. Opa. No. Creo que acá hay una caída. Ciudad de las lágrimas. Ok, acá hay una caída. Cuidado, ¿eh? Acá es. Donde está esta espada es el lugar donde está el señor este, que nos va a mejorar. Tenemos que llevarle algo, ahora que lo pienso. A ver, veremos. Bien. Vámonos por aquí. Plum. Eso. Ah. En realidad no está lloviendo, sino que este está goteando el agua del lago que está arriba. Uh. Y se llama Ciudad de las Lágrimas. Muy corto. Bien. Eso. Por aquí. Y llegamos. Hola, señor. Escuchar. ¿Me has traído otro guijón para afilar? Déjalo en el suelo y vuelve más tarde si todavía refieres. Oh, pensé que eras otro. ¿Buscas forja guijones? Pues lo has encontrado. No me gusta mucho esto. Mucho estar de cháchara. Pero si necesitas reparar algún guijón, has sacudido al insecto perfecto. Correcto. Tu propio guijón está en un estado de plorar. Salta a la vista que no es de los míos. Aún así se puede mejorar con el esfuerzo y la habilidad necesarios. Incluso esta hoja rota. Si así lo prefieres, puedo forjar de tu nuevo guijón. Haré que la hoja sea más mortal. Sí. 250 de geo. Vamos. Como desees. Volveré al trabajo entonces. Dios. La potente. Aquí tiene la forja completa. He afilado la hoja de tu aguijón. Verás que es mucho más fuerte que antes. Sal y prueba tu fuerza con tus enemigos. Espérate. ¿Y si quiero? ¿Me estás aquí? ¿Quieres algo más? Si me traes un trozo de mineral pálido, puedo forjar en tu aguijón. Y este será más fuerte aún. Mineral pálido. Probamos, probamos, probamos. A ver. Uno, dos. Ok. Antes lo mataba con tres a este bicho. Y acá ahora mato de un golpe. Guau. Guau. Se ahogó. A ver este. Opa. Cada día más fuerte, muchachos. Vamos. Ok. Luego. Habíamos dicho para ir a otra zona. Ya hemos forjado el aguijón. ¿Cuál era el otro plan? Explorar la zona esta. Verdad. Explorar la zona oscura. Pichu, puedes nadarlo. Solo los enemigos no. Oh. Cool. Ok, no se ha abierto, eh. Bien. Perfecto. Se cayó el desgraciado. Vámonos. A la derecha. A lo oscuro. Un mecanismo con una cerradura simple. Quiero ver si es que hay un asiento por aquí. Opa. ¿Y esto? Lore. ¿No voy otra vez? Nos volvemos a encontrar, pequeño fantasma. Normalmente presto mucha atención. Te he subestimado. Pero ya he descubierto la verdad. Has visto más allá de los límites de este reino. Tuya es una resistencia nacida de dos vacíos. No me sorprende que hayas llegado al corazón de este mundo. Al hacerlo, conocerás el sacrificio que mantiene. Que lo mantiene en pie. Si sabiendo eso, todavía quieres formar parte de la perpetuación de Halloween Nest. Busca la tumba de ceniza. Y la marca que le dará a alguien como tú. Adiós, muchachona. Creo que le gustó. Vámonos. Inspeccionar. Monumento de Hollow Knight. ¡Eh! El nombre del juego. En la cámara negra, muy por encima de aquí, gracias a su sacrificio, Halloween Nest se mantiene eterno. Ok. Supongo que ese será el más más de los mamases. Una historia, una leyenda. Bien, por acá. Ah, por ahí no puedo ir. Bueno, bajamos. Bien. 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 Y nos vamos para arriba. ¿Debería subir esto de acá? A ver, vamos a probar. Opa, los que vuelan. Ok, por aquí, por aquí. Estoy perdiendo un poco, ¿eh? Pero esperemos. ¿A dónde nos lleva esto? Bueno. Opa. Ok. Se ve, suena curioso esto, ¿eh? A ver, por aquí. Epa. Pensé que había muerto. Ok. Tenemos 330 de dinero. Vamos a ver qué encontramos por esta zona. Ah, las luciernas las libero. Ok, a ver. ¿Libero las luciernas así? ¿Por qué no? Uy, no. Ah, su madre. Esto quita bastante. Se van para arriba. Ok, acá no puedo hacer nada. Acá puedo abrir. Nice. Ok, he descubierto esta zona. Y acá... Acá puedo bajar. Por acá no quiero bajar. Ah, no. Sí, sí, sí. Ok, con cuidado de acá. Espérate. ¿Esto es nuevo? Vamos arriba. Espérate, por acá me doy. Upa. No. Ah, su madre. Bien. ¿Esto qué es? A ver. Huevo podrido. Eso era lo que nos vendía el señor este. Uy, no puedo. ¿Será una misión secundaria esto? No sé, pero tiene pinta que... Tipo, liberemos a las luciernas así. Me da pinta de qué es eso. Uy, por acá no puedo ir. Por acá arriba, a ver. Uno de los que llora. Aquí. Bien. Ven para aquí. Sale. Eso, muchachón. Vamos para arriba. A ver, vamos a la derecha. Fue, me da miedo. No sé dónde... Hay lugares que me dan... Que me da pinta de que va a salir un boss. Diablo. Hermano, tengo una boca. Ahí está. Bueno. Está chile. Uy. Vendrá algo más. Ah, pues solo era eso. Ok. Bien. Máquina de peaje con símbolo de banco. Sí. Es una máquina para un banco. Bueno, a ver tú. Menudo cambio con esas cavernas retorcidas. La lluvia hace que el lugar parezca triste. Pero la arquitecta es simplemente espléndida. Cartografiar este espacio tan diferente es un gran reto. Pero uno que... Ha emprendido con entusiasmo. Ok. Igual, ¿te interesaría comprar una copia que tengo ahora? Sí. 90. A ver qué hemos explorado. Pues nada mal, ¿eh? Buena exploración, ¿cómo has hecho? Descansamos. Oye, ¿voy por la derecha? Que hace rato no me fui porque pensaba que había un boss. Que probablemente haya un boss. Hay que echar un pistazo, ¿no? Opa. Es que acá se apaga la música y todo, ¿sabes? ¡Ah, madre! Ok, what the fuck? Este parece un boss de Cuphead. ¡Ah, la madre! Uy, ok. Tienen un tir dirigido. Ah, bueno. Yo creo que lo estaba analizando. Ah, bueno. Ok. Santuario de las almas. Ok. ¿Este lugar? Claro, acá era donde no podía entrar. Inspeccionar. Esta puerta ornamental... Ornamentada, hecha de metal reluciente y una ranura para algún tipo de llave. Que no tengo, obviamente. No puedo llegar ahí. Bueno, bajamos. Ok. Esto es... Como... Ok. Oh, mira, hay un bicho ahí. Me sirve para tener toda mi vida. No sé si habrá voz acá arriba. Pues acá me parece que ya he estado, ¿no? Me parece nomás. ¡Epa! Volvió. Va a lanzar un dirigido. Es muy buena zona para poder pelearle a este tipo. Cuidado. Ok, cuidado. Si este es uno de los bichos, por así decirlo, que son como sus secuaces. Probablemente el boss... Que tiene que haber un boss acá. Que tiene que ser muy parecido. Informe Ava. La mente nos sigue limitando. ¿Cómo podemos superar sus restricciones? ¿Es posible conseguir una concentración perfecta? La madre. No. Tengo que aprender a esquivarle a este bicho. Uf. Está complicadito. Ok. Tiene pinta de que es ahí, ¿no? Tiene demasiada pinta. Vamos. ¡Hola! ¡Upa! Ok. Ok. Bien. Cuidado. ¡Upa! ¡Upa! Le cálcule mal. Vamos. Uno. Uno. Bien. Bien. Vamos. Ok. Abajo habrá algo. Ahora aquí. Ok. Esto era lo que me faltaba... Sacar. Vamos de nuevo para acá arriba. Buena pelea, ¿eh? Estaba divertido. Aunque la verdad... Sus patrones eran un poco más sencillos que inclusive sus secuaces, yo diría. Eso de acá sí me molesta mucho. Ahora toca fe, jefe. No, güey. Era otro secuaz. Bueno, tenía mucha la pinta también. Duró muy poco. Vamos al jefe de ahora sí. Bien. Opa. ¿Sabe? Lo que no me gusta es que no haya ni una silla por acá. Eso es lo único que me disgusta. ¡Opa! Ok. Este tiene pinta de ser el lugar donde va a pelear el jefe. Opa. No puede ser. No hay sillitas por aquí, de chill. Ok. Si acá hay un jefe, probablemente me vaya a dar esta habilidad, ¿no? Para romper el suelo. Estoy viendo. Tiene mucha la pinta. Porque tengo que ir a la derecha. Ojalá que no haya un jefe aquí, aquí, aquí. Porque... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto, men! Uy, qué. Arriba o para la izquierda. A ver. Esta zona se ve pacífica. Dame un asiento, por favor. Dame una sillita. No, esta es la parte donde peleo, ¿no? Acá se pelea. Ok, vamos arriba. De... Doctor Fispe, hermano. Muchas gracias por esa... Por esa raid. Bienvenido a todos, sean... Los que vienen en parte de Doctor. Un gran saludo. What the fuck? Normal que hayan tantos bichos así. No me digas que no hay sillas. ¡Tuercechizos! No hay sillas, hermano. ¿Por qué crees que te dieron las almas? Para gastarlo lo pendejo aquí. Míralo, güey. Soy un tonto, güey. Ya lo perdí todas las almas, güey. ¡A la madre! Mira ahí, encima pierdo más. No puede ser. ¿Qué onda, amarillo? Roguemos. ¡A la madre! Hello. ¿Vienes de chill? Maestro de almas. No creo que venga de chill. ¡Hala! What the fuck? Voy a morir. No puede ser. Me quitó dos de vida, creo. ¡No! Era al revés. Pensaba que venía por arriba. Recargo. Bien. Uf. Opa. Toma. Ok. Recargo así. Bien Uh, qué buen baiteo Me sirvió No, ese no Ok No, quería golpearle, qué estúpido Ok No Por favor, que le quede poco A la madre El camino que me tengo que hacer Lo bueno es que creo que ahora se puede subir más rápido, ¿no? Miéntame No, no, no Para arriba, para arriba Lo bueno es que ahora tenemos ascensores Así que Ahí vamos Creo que era por acá Maldito bicho Ignoramos Ok, subimos Subimos ¿Qué fue? No puede ser No puede ser No puede ser Bajo Bien Bien Ok Por esta zona es, ¿no? Vamos directo Eh, aquí estás Ok, full concentración Sí, no, me tengo que morir con mi alma Porque tengo 700 Imagínate Con ese jefe Más magia que golpes Ok, got Ok Salto Va a salir acá No, qué pendejo No, pero está muy cerca No, pero está muy cerca Qué bien No sé Creo que es coincidencia Creo que es coincidencia ¿Sí o no? Ok Aunque tal vez no es coincidencia ¿Eh? Oh, qué suerte Toma Mamabicho Si ahí pudiese Le daría un Un ataque De magia Creo yo Ok Ok Bien Bien Uno Dos No Qué pendejo Tranqui Bien Bien Eso No No Ojo Vamos No Ah, ya Yo decía yo Parte 2 O sea Parte 2 Upa Upa Hermano Me agarró Recontra Espevenido Está muy Cuidado Cuidado No puede ser Su Maldita Madre El día No sabía que tenía Parte 2 Qué desgracia Mi existencia Espérenme un rato Tengo que recoger La comida Ya vengo Ya vengo Yo vengo Aro ¿Dónde? Ahorita voy Cómo Tengo que 70 20 20 20 20 31 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con ese bicho no hay forma de... De recargar vida en la segunda fase, ¿no? ¿En la segunda no? Ok, está cool. Está cool. Axis tiene en su lado tryhard y todo. Ok, ahí venimos. Ok, de dos golpes muere este bicho. Ok. 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 Vamos a mejorar el aguijón justo hace rato de casualidad. Bueno, no de casualidad. Era nuestro plan, pero encontramos de casualidad este boss. Ok. 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 Ahora me choca cuando lo tengo debajo. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 todo. Ah, bueno, sí. Igual, felizmente ya tenemos como que, ya creo que con todo lo que tenemos ahora podríamos decir que tenemos todo lo básico, ¿no? Ah, verdad, que acá arriba creo que se desbloqueaba con un sello, ¿no? O era una llave. A ver. ¿Un sello es? Esta puerta ornamentada es una ranura para algún tipo de llave. No, no es con... Bueno, vamos para abajo. Tienes que encontrar la salida. ¿Ustedes qué dicen, chat? Tengo que volver por donde estábamos hace rato e intentar buscar otra salida. A ver. ¿Voy por arriba o por abajo? Porque creo que lo que estaba recorriendo no encontré nada de salida. Está reñido. Una llave que te vende la mosca. Bueno. Bueno, estamos más cerca de abajo, la verdad. Sí, ya estamos más cerca de abajo. Ya vamos por este lado. Vuelve. Desbloquea el tren. Envía el ciervo. Bueno, ya nos estamos adelantando, muchachos. Tenemos que ir a la izquierda. Se volvió a ir aquí nuestro muchacho. Perdón por irme sin ti. Si te sientes perdido, ¿por qué no te das un salto por nuestra tienda de boca sucia? Sí. Haciendo spam. Oh, ¿y tú? Hey, ten cuidado con lo que haces, mendigo repugnante. No quiero que me salpiques. Me ha costado mucho mantenerme seco. Soy sote todopoderoso, un caballero de gran renombre. Y si decido quedarme seco, eso es lo que va a pasar. Maldigo a esta miserable ciudad. No paran de caer monstruos y agua. No hay duda de que la caída de este reino... No hay duda de la caída de este reino en la ruina. Muy hater, ¿no? Vámonos. Ese sote quiere que lo azote. Ok, esta zona no he venido. Oh, sí. Bueno, vamos arriba al ciervo camino ese que me falta. Epa. Se murió solo. ¿Me estoy metiendo? Pensaba que aquí me iban a salir. Armamos abajo. Hay un árbol. Ok. 994, ¿eh? No, nada mal de geo. Podríamos comprar un... Una nueva... Para hacer la nueva... Para tener nueva máscara. Aunque creo que sea lo que hemos comprado, ¿no? ¿O no? Ni idea. A ver. ¡Llave simple! Esto me sirve para algo. Bueno, para muchas cosas creo. A ver, por aquí... No llegó. Vamos al lugar de la lámpara, muchachos. Esa es nuestra zona. Por aquí no he llegado. A ver, a ver, a ver qué encontramos por aquí. ¿Qué? Ciervo camino, vamos. Me recontra sirve. Ok. ¿Qué opinen? Para la alcantarilla, Michu. ¿Qué cosa le cantaría? Descansa, Movistar. De buena noche, papu. La alcantarilla. ¿Hasta abajo que vaya? A ver, pero no queremos investigar esa zona oscura. La llave simple es para la alcantarilla. ¿Cuál es la alcantarilla? Alejar. No puedo acercar más. Está abajo. Acá hay una zona que no está explorada abajo. ¿Dónde está la estatua? No es obligatorio por ahora. Necesita comprar la linterna, pero ya la tengo. Observa, muchacho. Tenemos la linterna. De Lúmela. Yo quiero investigar la zona de... Ya luego vamos con eso de la llave. Porque ya hemos quedado con eso desde el principio de stream. Así que vamos a echarle. Vamos a echarle ganas. Lo bueno es que, o sea... Hollow Knight, tú puedes ir por donde quieras, ¿no? Literalmente. O sea, no es como... No hay prisa, mejor dicho. Eso está muy goto el juego. Era... Por arriba. ¿Este juego ganó algún premio? Goti o algo así. A ver, acá creo que era. ¡Llegamos! Ahora ya se ve más, ¿eh? Una máquina de un peaje con un símbolo de una puerta. Insertar geo. Efectivamente. Entramos, muchachos. ¡Ojo! A ver, si me lanzo ahí yo creo que no puedo volver. O igual sí, ¿eh? Voy a echarle un vistazo, a ver. Bien. ¿Qué había por acá? ¡Lo sabía! Algo ocultaron estos muchachos. ¡Plata! Bien. Recuperamos la inversión, muchachos. Vámonos. Cumbre. No tengo mapa de esta zona. Por arriba que hay. ¿Se acuerdan que antes habíamos visto una zona por aquí parecida a que no podíamos abrir? Creo que era la zona de arriba, tal vez, ¿no? Para mí que tiene la pinta. Bueno, vamos a bajar. ¿A ese ahí lo puedo matar así de golpes? Solo cuando da la cara, ¿no? Ok, entiendo. Es una zona como fábrica, ¿no? Qué lugar tan curioso. Nunca he estado acá, ¿eh? Mira, ahí está el chiquitín. ¡Ah, este me ataca! Este no es bueno. Una silla. Ah, mira, lo puedo devolver. No sabía eso. Ojalá tener mapa de aquí. Por acá, tal vez. Opa. Ala. Pasen para acá, sus ahorros. Bien. Bien, por aquí. Esto aquí, esto acá, esto así, esto así. A ver, tranqui. Perfecto. Y a ver a dónde llegamos. ¡No llego! ¿Dónde estoy? Malditos todos aquellos que se vuelvan contra el rey. Esto es un cementerio, ¿no? Oh, mira. Zona de... De ciervo. Ciervo camino. Hay un mecanismo con una ranura para algún tipo de pase. Que no tengo el pase. Muchacho, no tengo el pase de batalla, muchacho. A ver qué hay por acá. Ojo. Esto es nuevo. Para proteger al receptáculo de los soñadores que duermen. Monomón, la maestra, en sus archivos rodeada de niebla. Lurien, el vigilante, en su torre observando la ciudad. Erra, la bestia, en su guarida de entre la profunda oscuridad más allá del reino. A través de su devoción, Hallowness durará toda la eternidad. Esos son los tres jefes finales. Ubicaciones, soñadores, señalías, mapa. No avances más, pequeña sombra. Que lleva a escapar de la oscuridad. Que le lleva a mover este reino sagrado. A volver al reino sagrado. Una llamada más allá de los sellos. Del receptáculo. O de la luz cautiva. Se romperán los sellos. No se pueden deshacer. Pero el receptáculo se debilita. La plaga vuelve a aparecer. Hay que deshacerlos. Pero nuestros sellos permanecen. Nuestro deber se mantiene. Hay que echarle. Nuestro deber se mantiene. Ha de hacerse. ¿Jefe? ¡Se viene pelea! Desvanecete, pequeña sombra. Desvanecete y déjanos dormir en paz. Muchacho. Me mandaron pa'l cielo, muchacho. ¿Ojo? Momento parkour. Momento parkour. No hay lugares secretos por aquí, ¿no? Bien, bien. Por abajo, ¿no? Ok. La señora mariposa nos... nos lleva a su nido. ¡Hola! ¿Qué destino tan asiago te han impuesto? Abandonarte en este espacio entre cuerpo, cuerpo y alma. ¿Aceptarás su veredicto y te desvanecerás paulatinamente? ¿O tornarás el arma ante ti y abrirás paso a los azablazos para escapar de este sueño triste y olvidado? ¡Sí! ¡Sí! Aguijón onírico. Mantén triángulo... Bueno, triángulo. Y, Y, para cortar... Para cargar y cortar el aguijón, corta el vero que separa el mundo onírico del real. Una mosquita. Hola, muchachos. ¡Vidente! ¡Has vuelto! Te doy la bienvenida al nuevo mundo de los despiertos. Esas figuras son soñadores. Usaron el poder que les quedaba y te arrastraron a este lugar oculto. Pero el talismán que llevas ahora, el aguijón onírico, puede cortar el velo que separa nuestros sueños del mundo de los despiertos. Ni los propios soñadores pueden ocultarse de tal arma. Aunque, debo admitirlo, ese filo sagrado se ha mellado con el tiempo. Quizás algunos podamos restaurar su poder. Solo tienes que traerme esencia. Esencia. Los fragmentos valiosos de la luz que están hechos de los sueños. Recógela cuando encuentres y tráemela. Cuando tengamos suficiente, podremos hacer maravillas juntos. Sale al mundo portador, caza esencia, que allí se encuentra. Reúne cien de esencia y vuelve aquí. Te enseñaré más. Adiós. Esencia de vainilla, muchachos. Tierras de reposo. Así recojo esencia. Ok. Bien. Espero que no sean de tiempo. Bien. 15, 16. 20 de esencia. Nada mal. ¿Habrá aparecido algo encima del árbol? Muertos recordados. Polilla penitente. Sueños adorados. Parece que había algo. Acá está. Que suena así. A la madre. Qué feo. What the fuck lo que quita. No, creo que es muy pronto. Adiós. A la madre. Me quitaron tres de vida de una. Bueno, muchachos. Estoy débil todavía para esos bichos. No tengo mapa de aquí. Más jirafa. Perdón por irme sin ti. ¿Se sientes perdido? ¿Por qué no das un salto? Voy a la tienda, eh. Debería comprar algo, tal vez. Necesitas más máscaras para ir. Sí, estoy muy débil. Ok. Descubrimos la zona oscura. Vamos a Bocasucia. A ver si podemos comprar algo. Tal vez saldrá un mapa de acá abajo. Y luego vamos a la otra tienda. Tal vez de los emblemas. Vamos a ver si me puedo poner otro. A ver, a ver. Hay que ver qué venden mejor. Primero vamos al otro. A este señor. Este señor vendía cosas interesantes. Timmy, ¿no? Papasucia. Slay. Entonces has encontrado el aguijón nuevo. Parece un arma más fina que el anterior. Oh, es el mismo aguijón que yo tengo. Pero está pulido. Y lo ha hecho alguien extremadamente habilidoso. Un aguijón con una extensión. Es una extensión más de nosotros mismos. Es un instrumento con el que moldeamos el mundo que nos rodea. Es un deber sagrado mantenerlo afilado. Eh, lo siento. No debería haber divagado tanto en eso. Hablemos de geo. A ver, ¿qué vende? Veo que ha abierto la tienda de mapas del otro lado de la calle. Supongo que algo de competencia es sano. Quizás deba vender mapas también. Es un poco agresivo, ¿no? Eh, todo justo. Todo es justo en un mundo hecho de geo. ¿Me va a vender mapas? ¿Tienes bolsillos vacíos? Si necesitas más geo, acércate a las ruinas y caza un poco por ahí. ¿Por qué no me quiere? Ah, perdón. ¡Fragmento! Oh, es muy pronto. ¡Fragmento! Me faltaba justo uno. ¡Sí! ¡Una vida más! ¡Vamos! ¡Qué chille, qué chille! ¡Mato más, chío! Ya no tengo más. Vamos a ver qué vende la señora. Tal vez vende mapas. Me sirve. Ah, papa nada. ¿Tierras de reposo? Sí. Marcador de raíz susurrante. Marcador de tumba de guerrero. ¿Debería comprar alguno de estos? Tal vez de la raíz susurrante. ¿Pero para qué? Para el otro arma. ¿Y el otro arma hace daño? Sí, ¿no? ¿Compro? Sí, pero el talismán. ¿El volumen de juego está un poco alto? A lo mejor lo baja un poco. Compra todo. Te ayudará a encontrar lugares importantes. A ver este. Y este. Ya. Ya está. A ver, le bajo un poquito el juego. ¿A dónde deberíamos ir ahora? ¿A dónde deberíamos ir ahora? Uno, dos y tres. ¿Dónde las mantis que dejaste antes? Las mantis eran por acá, ¿no? En páramos fúngicos. Mira, hay un montón de árboles por ahí. Supongo que la cumbre de cristal. La cumbre de cristal, me dicen. ¿Y dónde queda eso? Por la izquierda, por la derecha, por la aldea mantis. Nido profundo. A la madre es gigante el mapa, ¿eh? ¿Dónde estaban las minas? ¿Por acá? Regreso a las minas. Ok. ¿Pero voy por el mismo lugar que fui o voy por abajo? Aunque no puedo ir por abajo porque no tengo esta estación de tren. Entonces voy por donde fui. ¿Dónde te caíste? No tenía que haberme caído. Ya veo. A ver si voy de largo, así que pasa. Alá, me quitó dos. ¿Para eso me curo? Esta zona me suena. Acá era donde tenía que romper el suelo, ¿no? Sí. Vamos a ver. Efectivamente, justo nos vamos aquí. Ahí vamos, T-Rix. Plaga. Opa, hay algo ahí. ¿Vieron? A ver si puedo llegar. No, no puedo llegar. Tengo que intentarlo de nuevo. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas, muchacho? Yo me tengo. Alá, tengo que darme la vuelta. ¿Me doy la vuelta? ¿Lo intento? Voy a, voy. Estoy cerquísima. Vamos a verlo, vamos a verlo. Bien. Ahí vamos. ¿Y esto? Un huevo podrido. Ya veremos más adelante para qué servirá. Oye, ¿voy por abajo? A ver qué hay. Porque no fui por abajo la otra vez. Ok, no hay nada acá. Ojo, dinerito. Me sirve. No tengo nada para ver. Por abajo. Claro. Si no se puede salvarse, venga. ¿Qué está hablando, muchacho? Me están dando miedo. Estoy en el mismo lugar que antes. Oh, ya veo. Por aquí, a ver. No, vamos para la izquierda a ver qué hay. Uy. ¿Otro huevo? Hermano, estoy con los huevos podridos. No, otra vez. No, otra vez. No puede ser. ¡Eh! Muchacho, yo te liberaré. Dame un chance. Bien. Ok, se viene parkour. Me suena que está... Ah, no. Espérate. Si quiero salvarlo, tengo que ir por el lado complicado. Ni modo. ¡No! Ok. Tal vez con esto. Ok, más fácil. Acá está. ¡No! Ok. Ok. ¡Vamos, muchachos! A ver, quiero ver qué había abajo. Porque había un bicho ahí. Ok. A ver, me voy a explorar acá. ¡Upa! Espérate, primero me curo. Primero me curo un poco. ¿Bajo un poco el volumen? ¿Qué opinas? Un poquito, ¿no? Ahí ya está. ¿Valdrá la pena bajar lo que estoy haciendo? Bien. Por acá ya he estado. Porque rompí esa piedra donde estaba talando el tipo. Ok. Vamos para arriba. Subimos, ¿no? Subimos. Vamos para arriba. 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 Hermano. Lo que dura ese bicho. Bien. Vamos para arriba. Uh. Ay, no se le puede matar ese bicho. Ok. A ver, vamos para acá. No, tranqui. Placata. 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 Esto se abre. Ojo. No llego de un salto ahí, ¿eh? Esto es más adelante, ¿no? Acá todavía no puedo hacerlo, ¿no, chat? No creo que llegues. A ver. Ah, sí, llego. Esa plataforma no se toca, ¿no? Bueno. Comprobamos. Pero, ¿qué es eso? Hermano, me va a matar. No me quiero morir aquí. Pero está muy lejos. Necesito otra cosa. Necesito otra habilidad. A la madre. ¿Y dónde estoy? ¿Qué? Hermano, mi bicho está allá en el fondo del mar. Pepe, pepe, pepe. ¿Casi lo logro? No me digas eso, que lo vuelvo a intentar, ¿eh? Cuídate, Erexon. Necesito otra cosa. No era mi momento todavía. Sigo investigando las miras mejor, ¿no? Va. Entonces volvemos. ¿Era por acá? No, por acá no era. Era por aquí. No. Por aquí no era. Era más a la derecha. Toma. ¿Por dónde estoy? Creo que estoy yendo por otro lado, ¿eh? Es que tampoco tengo un mapa. Ah, no, por acá era. Tendrás que hacer lo mismo para salvar tu geo. ¿Mi alma? No creo. Pero usualmente el alma siempre se queda como que al principio de un parkour. O sea, me lo voy a encontrar acá cerquita. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Aquí está mi alma, ¿no? Ven para acá. Venga, che, para acá. Eso. Sale otro. No, no, no. Está bien. Vamos a subir. Focus. ¿Opa? Casitas. ¡Oh! Sí. Vienes a escalar la montaña y oído historias sobre tu camino hacia la cumbre. Demasiado lejos para mí. No me gustan las alturas. Comprar mapas, sí. 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 Vamos. Una silla allá abajo en el fondo del mal. Acá no puedo llegar. ¿Voy a esa silla de abajo o arriba a ver otra silla? Buah, conociendo este juego yo creo que voy a esa silla de abajo, ¿eh? Arriba ahí. Ok. Confío, chate. No me mientan, por favor. Esto no es una silla, muchachos. Me mintieron. Lo que dura este bicho. A este creo que lo puedo matar, ¿eh? Bien. Sí, 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 sí. Muchachos, ¿estás bien? No me jodas. Sí hay silla, pero al lado... ¿Al lado de qué, hermanos? De un transformer. La madre. ¿Me puedo sentar? Me curo. La madre. Me voy a curar. Me curo. La madre es justo gritar. Está fácil, Michu. Pero si tenía dos de vida, papu. Tenía dos de vida. Me puse nervioso porque tenía muy poca vida. Me puse nervioso porque tenía poca vida. A la madre. Vámonos. Vámonos. Vámonos de nuevo, muchachos. No hay... No hay... No hay pedo. No se preocupen, muchachos. Peores cosas... Se perdieron. Es por acá, ¿no? Sí, por aquí. Saltamos. Lo bueno es que ya me estoy aprendiendo el mapa. Bueno, igual ya tenemos el mapa, ¿no? Pero bueno. Ustedes saben a lo que me refiero. Bien. Subimos. Lo bueno es que me dan un poquito de geo. Me curo. Me curo. Lo golpeo. Nos vamos. Pum. Poco a poco voy haciendo más plata, muchachos. Con el aguijón anírico, recolectas almas de los enemigos. Golpeando enemigos. Así es, así es. Tipo así. A ver, voy a intentarlo con este. Está difícil golpearle también, te digo. Ay. Ya no lo intento. A ver, despacio. Despacio, sin prisa. Estoy de paciencia, muchachos. ¿De dónde me fui? Arriba o a la derecha. Arriba. Sí, hay que hacer muy traje para hacer eso. Imposible golpear a uno de estos bichos. ¿Qué? Bueno. Otra vez llego con poca vida. No puede ser. Voy a recuperar un poco de vida. Bueno, ya con esto. Mi némesis. Cansancio tanto tiempo. Ok, no puede ser difícil. Es uno de estos bosses. La madre. Me curo. Me curo. Hermano, ¿tan rápido tus flashes? Ya, muere. Muere ya. No, no me siento todavía. No me puedo sentar. Ah, no, sí. Ok. Me asustó. ¡Juuu! ¡Juuu! ¡Sí! ¿Y esto a dónde me lleva? Ah, no puedo ir más arriba. Pi, pi, pi. ¿Y esto a dónde me baja? Opa. Hermano, todo me lo ha llenado de sus pinchitos. Ahí está. No puedo ir por ahí. Debería llegar con mi larguejejón. Ok, ¿dónde estoy yendo ahora mismo? Opa, ¿ya esto? Uno de estos. Ok, voy a salvarlo. Soy malo con este tipo de timings, ¿eh? Pam, pam, pam. Ok. Lo lograré por ti, papu. ¡Vamos! Oye. Ala. El engranaje más complicado que he visto en mi vida. A ver acá abajo qué veía. Más camino. Por acá ya he estado. Ok, ¿dónde debería ir? ¿A tierras de reposo o más arriba? Yo creo que más arriba, ¿no? Subimos, subimos. ¡Para arriba, muchachos! ¡Para arriba! Mientras más arriba, mejor, entonces. ¡Maldito bicho! ¿Y esto? ¡Llave de comerciante! Hemos desbloqueado a un comerciante, muchacho. A ver aquí. No hay nada. Espacio. No. No. Tiene pinta de que cae un boss. El boss final, ¿eh? El boss del último juego. ¡Opa! ¡Kirrell! Tú te encuentras en todo lado. ¡Ah, mi novio! ¡Ah, menuda vista, ¿no? No me sorprende que hayas sobrevivido el camino por estas cavernas centellantes. Das la sensación de ser fuerte. Sospecho que sería bastante intimidante de no ser por tu corta estatura. Estos vientos lloran en soledad. Mejor la comodidad de la roca sobre uno. Sobre la cabeza de cada uno. Ok. Creo que esta es como la espada de la verdad, ¿no? Uy, acá tiene pinta de boss. Boss final, ¿eh? Mentira, muchacho. ¿A dónde lo vamos? Mientras más arriba, mejor, me dijeron. Ok, pero acá no puedo subir tampoco, ¿eh? Ah, acá era hacer pum y me subía. No, qué tonto. A ver, voy a intentarlo de nuevo, ¿eh? Seguro si salgo y entro, se regenera. Me viene. Ok. Mi peor pesadilla, hermano. Ok. No, ¿qué hago? A la madre. Ok. Bien, vamos así. Recogiendo. Bien. Bueno, igual está difícil subir allá, ¿eh? Puede ser. Vámonos, adiós. ¿Quién quiere esas cosas? Nadie. Necesito una habilidad para tener ese puzzle. O sea, ¿no debería estar viniendo acá? Maldito. ¡Ya muere! Por acá no debería irme, me dicen. Sí se puede, pero está bien difícil. Ok. Vamos a hacer las cosas como se deben. Entonces, por esta zona me voy. Mejor. Bueno, esta no. Estoy rompiendo la regla. Ok. Vamos con la regla, muchachos. Tranquilo. Vamos con la regla, muchachos. Ok. Entonces, aquí supongo que bajaré. A ver qué hay. A la madre. A ver qué lance. Ya fue. Mira, ahí hay algo arriba. Quédate aquí, quédate aquí. No te atacan. Ok. No debería haber entrado con tan poca vida. Tan, 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 tan. No, puede ser. Diario del errante. Topón coleccionable. Así es. Ganate. Ok. No hay nada arriba. Ok. ¿Qué será esto de acá? Uh. A ver esto. Ok. Esto me suena. Claro. Acá había la reja. Y esto me suena que es algo importante. ¿Lore? Se viene Lore. Parkour con Lore. Bien. No. No. Solo tengo una oportunidad porque si me caigo aquí probablemente vaya a morir. Está arriba el bichito. Espérate. No llego. Vi mi vida pasar ante mis ojos. Uno. Por aquí. No. Bueno. Me lo merecía. Ok. Uy. Lo malo. Esto va a estar muy jodido. No puede ser. Una vida. Ok. Cuidado. Bien. Uf. Bien. ¿Y esto va a haber más parkour? Ay. Qué susto. Men. No me botes así. Esto tiene pinta de que se rompe. Uy. ¿Eso? Uy. ¿Vamos a pelear contra algo? Corazón de cristal. LT. Mientras estés en el suelo colgando en una pared para concentrar tu fuerza, suelta el botón para balanzarte enfrente y volar por el aire. Uuuu. 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 Ojo. Vamos, hermanos. Soy como Goku. Vamos, muchachos. Muchachos, muchachos, muchachos. Ahora sí podemos volver y podemos hacerlo bien. Salvo que no tengo vida, pero bueno. Imagínense que tengo vida. Voy a sentarme más bien, ¿no? Vamos. Vamos al banquito. Vamos al banquito. Vamos al banquito. Vamos al banquito. Micho, el gusano. ¿Qué gusano? Dejé un gusano, ¿verdad? Es verdad, ¿no? Es verdad. Por acá de lo dejé. Abandoné al necesitado. Aquí está, aquí está, aquí está. Ok, ok. Tranquilo, muchachos. No te abandonaré. ¿Por qué no funciona? ¿Puedo ir para arriba? No, no puedo ir para arriba. Hola, muchachos. Eso, muchachos. Sal de ahí. ¿Cuántos gusanitos iremos? Yo calculo que unos 10. ¿Qué pesado este bicho, hermano? Vamos. Vamos así, tranqui. De nuevo. ¿Se acuerdan donde no podía pasar porque había desbloqueado una vaina? Bueno, ¿donde había desbloqueado una vaina y no podía pasar? Vamos. Espérate, no sé si estoy yendo por el lugar correcto. Creo que estoy... Voy al árbol. A la derecha hay un camino para un árbol. A ver, vamos por acá. Era por este lado, creo. Opa. Por acá. No creo que sea por acá, pero a ver. Perdón por irme sin ti. Ok. ¡Epa! A ver, ¿qué descubrimos? Adiós. Ojo. Hay más. Uy. Espérate. Creo que allá... Puedo hacer esto. Ok, no hay nada. De nuevo. Claro. ¡Eso! Bien. Siento que uno de estos va a ser el de un poco troll. Opa. Vámonos. Inspeccionar. Una puerta de piedra con una cerradura simple. Usar una llave es simple. ¿Sí, no? ¿Por qué no? La usamos de una. No lo hagas. No vale la pena. No, sí. No, 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 sí, no. No, si quieres. No hay no. No. Puede ser mi primera peor decisión que he hecho en todo el juego. Mira, velitas. Bienvenido, pequeño intruso. He estado parecidamente dormida aquí durante un tiempo. ¿Algún tiempo? Ah, sí, sí, bueno. Ahora que me has despertado, supongo que no pasa nada. A lo mejor puedo hasta ayudarte. Soy Jiji. Y has llegado hasta mis aposentos. Debes necesitar mi ayuda. Verás. A veces dejamos atrás nuestros remordimientos en el mundo como anchas negras. Si no nos enfrentamos a esos remordimientos, empezamos a perder lentamente la esperanza. ¿Tú también tienes remordimientos, pequeñín? Deja que te observe un momento. Ah, no parece perseguirte ningún remordimiento. Qué suerte tienes. No necesitas los servicios de alguien como yo. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo debo haber dormido? Estas tierras son mucho más oscuras ahora, repletas de manchas de remordimientos. Hasta el aire es más turbio. Si vuelvo a dormir, llegará hasta aquí en la oscuridad y me tragará de una vez. Pues tenían razón. Otro empuñando arma. Supongo que habrás dejado todo. Un reguero de cadáveres a tu paso. Si no vas a dedicar un solo pensamiento a los muertos, al menos ten consideración por el trabajo extra que le das a los de mi gremio. Recolectado, papu. Para el lobby. Tengo 800 de dinero. ¿Qué podríamos hacer? Ya van a ser las 12, muchachos. Repámpanos. ¿Encontraste la vieja... ¿Por casualidad lo encontraste en las viejas minas? Qué curioso. No tengo ni idea de cómo ha acabado un lugar tan remoto. He sido muy... Has sido muy honesto de tu parte por devolvérmela. ¿Qué le he devuelto? Muy amable. Y ahora puedo abrir mi alacena. Puedo venderte algunos objetos extraños que han estado acumulando polvo. Puede estar un poco deteriorados por el tiempo, pero aún conservan todo su valor. Son objetos valiosísimos. Vamos, echa un vistazo. ¿Fragmento? ¿Se viene fragmentito, gente? ¿Fragmento o fragmento de vasija? Llave elegante. Maestro Sprintz. ¿Te gusta? Es una colección reciente de mi colección. Algo muy bello, ¿no es así? Sujetarlo te permite correr muy rápido, sin descanso. O como si fuese joven otra vez. ¿Puedo correr? ¿La llave es buena? Un explorador encontró una elegante llave flotando en los canales de la ciudad. Muy por debajo de nosotros. No la he limpiado. Banca el chat. ¿Por qué pone pares puntitos a este tipo? De la nada. Banca. Llave. Vamos. Me quedé con 23 de una. Ok, a ver. ¿Dónde nos podríamos ir ahora mismo? A ver. Una última exploración, muchachos. Que tengo hambre. ¡Hala! Hermano, hemos explorado un montón. Bueno, dice Ciudad de Lágrimas. La medalla parecía al Jack del mundo extraño, el mundo extraño Jack. La llave es para una puerta elegante, muchacho. Micho, enseña inventario. Ya me pasé Hollow Knight. ¿Quieren ver mi inventario? Ahí. Recién comienzo. Ah, puedo poner otra cosa. ¿Tengo algo de uno? Marca de orgullo. Libremente la tribu de los mantas. Aumenta mucho el alcance del aguijón del portador. Uy, ¿debería cambiar esto por esto? ¿Qué opina? Creo que este es más largo, ¿eh? Largo aguijón, marca de orgullo. Creo que sí. Revísame, jefe. A ver. A ver. Ok, de este, este, God. Eh... Este. Este. ¿Listo? Ok, ¿dónde deberíamos ir? Hay un lugar incluso olvidado donde una señora vende muescas y amuletos, pero no tengo nada de plata. Tengo 23 ahora vivo. Yo diría para ir... Ah, 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 ah. ¿Podemos matar a uno de los jefes? ¿Podemos matar a uno de los jefes? La ciudad de las lágrimas para la llave elegante. ¿Banca el chat o no banca el chat? ¿Banca el chat o no banca el chat? Ciudad de las lágrimas. Bancamos, ¿vale? Vámonos, muchachos. Si no, toma más largo este, ¿eh? Uh... Era en la estación de la reina de la ciudad de las lágrimas, creo, ¿no? A ver. No, era más a la derecha. ¿Cómo se llama el lugar? Se llama... ¿Cómo se llama esta estación? Bueno, es más a la derecha, supongo. Ahí está. ¡Gol! Guardamos. Y nos vamos. Ok, la puerta yo creo que... Puede estar abajo a la derecha, ¿no? Abajo a la derecha, porque acá arriba está explorado. Puede estar también acá en el medio, arriba. Abajo a la derecha yo creo. Ah, en el santuario de almas. Claro, porque es una llave elegante. Con las almas. Bueno, vamos. Oye, bien largo, ¿eh? El aguijón. ¿Es en el santuario de almas o es abajo a la derecha? O igual exploramos y vemos. Santuario. Ok, God. Vamos. Vamos. ¿Al lado del banco, me dicen? Esta llave elegante es para el lado del banco. A ver, vamos a ver. ¡Eso es! ¡Eso es! Pues, a ver, espérate Claro, al lado del banco blanco No, no, pero acá cerca, supongo Centurio de almas ¿Por dónde está Cornifer? Un poco más abajo ¿Quién es Cornifer? Ok, supongo que por acá ¡No, me caí! Por aquí Opa El otro banco Cornifer es el mapa Pero no he visto al que vende mapas aquí A ver, ¿dónde está mi cabeza de Hollow? Tengo que darme toda la vuelta del santuario y del mapa Pero tengo que ir hasta arriba ¿Correcto? El banco bajo el santuario Ah, abajo Ya entendí Ya entendí, chat God O sea, justo aquí en medio donde estoy apuntando Agarramos Dash ¡Fua! ¡Qué cool es tener esto, men! Que no pare, que no pare Aquí está Cornifer, claro Me dijeron que es abajo del banco Que es aquí ¡Ojo! La música épica suena Toma, mamá, wey ¡Ala, mierda! Y por acá se encontraba La gran puerta Ah, es arriba Ya me acordé era esa puerta Con una cerradura especial ¿Correcto? Correcto, Michu Gracias, muchacho Yo confiaba siempre en ustedes No, la verdad siempre he confiado en ustedes Espérate, por acá no yo la creo Ah, no, sí, sí Les envidio su buena memoria Esta de acá Una puerta ornamental De hecha con un metal reluciente Insertar llave elegante Sí Hola ¡A la madre! Otra vez otro jefe De chill ¡Avisen, oye! Mentira, mentira, está bien Me gustan las sorpresas, Kowalski ¡Ay, Dios mío! Uy, qué feo Que tiene biches este, men No puede ser Uf Hermano, qué pesado Su bicho este Hermano, deja de Spamear Spameo 50 bichos ¿Pero qué es ese, men? Es peor que el jefe final Que vimos hace rato Dios mío Es difícil Vámonos Ponte amuletos de pelea No, porque ya los hubiera perdido, ¿no? Me dijeron que se pierde cuando se muere uno Me ha visto con cara detrás ¡Ay, claro qué! Ah, ya entendí tus amuletos de pelea Bueno, al siguiente trae Si es que muero Lo dudo mucho, la verdad Vas a ver Sin amuleto de pelea ¡A la madre! Pero déjame agarrar a mi cojito, men Mira, qué desgraciado Es un tramposo este Esquipa siempre mis Ataques mágicos, ¿no? Pues no sé si sí Qué maldito bichos Panea justo donde estoy Toma Morí Ok, ahora Lo hice por el muchacho que me dijo Ponte amuletos Especial Especialmente para la pelea Quitamos esto La brújula Ok Tuerce hechizos Como reflejo de los Estados de Santuario Se asemeja a un Secto excéntrico Conocido únicamente como El maestro de las embestidas ¿Cuál es bueno de todos los que tengo? Espinas es muy bueno Este es cuando me hacen daño ¿No? Sienten dolor de su portador Sueltan golpes al mundo Que los rodea Sobre todo en este Que yo creo que sí me sirve Vale, uno Y uno que valga uno Uno que valga uno Cuerpo firme Evita que el Portador rebote hacia atrás Al golpear Un objeto con su aguijón Ya está bien Se viene Se viene Se viene Muchacho Se viene Igual Boss final Igual este Boss Un poco más fuerte Que el El dash Yo diría Sobre todo Por sus bichos No Que pendejo Que malditos Sus bichos Que me concentro Tanto en este Bicho Me concentro Tanto en el Bicho este Fuerte Que me Concentro En los que Salen Alrededor A ver Cuerpo firme Puedo quitarlo Como reflejo De los deseos De santuario De las almas De dominar Alma Mejora La habilidad Del portador Para lanzar Hechizos O sea Mis hechizos Son más fuertes ¿No? Va Ok El jefe Que más ha costado Hasta ahora Pues sí Yo un poquito Creo yo Puede ser también Porque No estoy En mi primo Semi prime A ver Vamos a intentar Me voy a concentrar Esta Esta vez O sea La Dentro ¡Gracias! Estoy pesado Morí No me da ni un segundo para curarme Espérate Existía un amuleto que era para poder Recargar rápido, ¿no? No, extraer alma No me interesa, evitar que el protador rebote Creo que ese tenía que comprarlo Todavía no lo he comprado Bueno, tengo que lanzar más hechizos también No me puedo curar en ese jefe, ¿no? Pues voy a intentar utilizar La máxima cantidad de hechizos que pueda Verdad que no tengo mi atrapa Mi atrapa dinero Pero más o menos ya lo estoy Viendo cómo funciona, así que chill Yo creo que este es Qué pesado es un maldito bicho, ¿eh? ¿Qué? Por fin Ok Ya veo cuál era la táctica en este señor Básicamente lo que teníamos que hacer Era jugar más que todo con los bichos Y poder lanzar más que todo el El ataque de los hechizos ¿Esto? Una figura conectada a un dispositivo Examinarla de cerca Siento que me voy a meter ahí Ah no Alma de sombra Consumido Pulsa B para desatar un espíritu aún más poderoso Este hechizo consume la misma cantidad de alma Pero es más poderoso ¿Cómo? ¿He mejorado mi habilidad? Power Up ¿Lo podemos poner a prueba? A ver No, me tiré Subimos de nivel, muchacho Nice Ok, estuvo bueno este jefe Me gustó Me gustó Mira la pared del elevador, Micho ¿Cuál elevador? ¿De arriba? Ve por las alcantarillas Guau ¿Cuáles son las alcantarillas, chat? Para echarle un vistazo Abajo, abajo Ya gastaste la llave Las alcantarillas están abajo de la ciudad De las lágrimas Abajo del todo Abajo del todo Donde está eso naranja De acá abajo O por acá de la derecha Pero ya gasté la llave Claro, necesito Ah, necesito otra llave igual Ah, amigo Ah, ya entendí Entonces necesito otra llave para ser otro jefe de estos Escucho un bicho Ah, no Estos son de los que lanzan sus cositas Quisiera probar mi nueva habilidad A ver A ver, probaremos Se ve muy genial, eh ¿Vende cosas abajo? ¿Puedo vender cosas? No, pero ¿a qué voy a querer vender? Huevo podrido vendo ¿Puedo vender diarios de rante? Ok, a ver, espérate Eso está genial, eh ¿A quién le vendo? Porque no he conocido al vendedor Hasta ahora Ah, no sé ni dónde estoy, ¿verdad? Abajo del todo de la derecha Me he perdido, muchachos No sé dónde ando Bien No sé ni dónde estaré, la verdad Ahora mismo, eh ¿Esto de acá qué es? ¡Upa! ¿Este? ¡Ey, ey! La búsqueda de objetos extraños te ha traído hasta aquí Las manos quietas Esta colección es mía No se la venderá ninguna larva errante Además, me imagino que en tus viajes encontrarás muchos objetos interesantes ¿Crees que podría deshacerte de algunos? Te ofreceré un precio justo por cada uno Vendo los sellos Estos sellos ornamentados y símbolos oficiales del rey y sus caballeros Quienes la llevaban y consideraban un tesoro El rey y sus caballeros nos dejaron hace mucho tiempo Pero los sellos siguen teniendo valor como curiosidad Te pagaré un módico precio por ellos Si quiero Vendo todo Todo Ok Un diario errante Aunque son hallazgos comunes en el reino Disfruto mucho de grifar sus textos En su conjunto cuentan una macabra historia Pero parecen que aquellos que viajaron en la ruina de Hallowest Compartieron el mismo haciago destino Hermano, nos vamos a forrar aquí No debería ofrecer mucho por ellos Las cavernas están repletas de ellos Y no creo que nadie más ofrezca algo a cambio de Geo por ellos Bueno, cómprate otro Eso Un diario errante, sí Lo añadiré a la pila como nosotros No sé cuántos lograré descifrar este Traducir numerosas lenguas de los bichos Explora cavernas Es un duro trabajo No sirve para nada el sello de Hallowest ¿Lo vendo o no más? Lo vendo Un sello de Hallowest Un objeto interesante ¿Sabes algo de los cinco gran caballeros de este reino? Son personalidades venenadas en Hallownest A menudo mencionadas en los anales del reino Aunque solo como grupo Toda referencia a su aspecto y nombres Han sido silenciados a lo largo de la historia Mucho ha llovido desde su tiempo Sería un gran hallazgo descubrir sus identidades Solo para venderse Genial Oye, pues vamos a llegar a dos mil ¿Otro sello de Hallowest? Pársemelo Ah, me encanta acumularlos Aunque tienen muy poca información Eso sí Mantienen un agradable brillo Y no hay nada de malo En apreciar algo Solo por sus méritos estéticos Dos mil ¿Un sello de Hallowest? Dámelo ¿Tienes algo más para mí? Si no es así Fuera de mi casa Pequeño ser repugnante Parece que no portas ninguna reliquia Si consigues encontrar algunas buenas condiciones Tráemela Te recompensaré Una buena cantidad de geo Claro, después de botarme así como basura Desgraciado Inhumano Después de que te vi todos mis hallazgos ¿Dónde estaré? Yo creo que tengo que ir a la derecha O digo, a la izquierda Vamos a la izquierda Oigan, ¿tendré El objeto este Para mejorar la espada? Pues se mato a ese tipo No creo, ¿eh? Compro una llave en boca sucia Ok, creo que ya sé dónde estoy Necesito mi brújula urgente Sí, estoy justo acá abajo a la izquierda Tengo que subir Bien Descansamos aquí Ponte el recolector de dinero Es verdad Tengo que cambiarme Aprovechando ahora Así no me pierdo Ok Vamos a ponernos este Y este ¿Era ese? ¿Era ese? Sí, ¿no? Era ese Era ese el de la brújula Sí, ya estoy Vamos Los buenos geos Buah, hermano Qué buen power-up Me gusta Bien Me agarró desprevenido Si tienes oportunidad Consigue muescas de amonetos Sirve mucho ¿Por acá habrá? A ver Igual tenemos que subir Por ahí tal vez Encontremos alguna que otra La cosa es que Como todo lo hemos recorrido Hay muchas cosas Que probablemente Me haya olvidado Uy Esto no se ha abierto Bueno ¿Se acuerdan que esto? No Acá ya vine, ¿no? Sí, acá había dinero Ok Oye Oye, no se abre esto ¿Qué fue? Ciudad de las lágrimas Ni modo Micho, las muescas de amonetos Se consiguen en cruces olvidados A la derecha de todo abajo Cruces olvidados ¿Pero estoy cerca? Pues sería arriba, ¿no? Oye, pero No puedo subir Porque tenía que desbloquear Eso de abajo O sea, tengo que darme Toda la vuelta Si no Tengo que darme Toda la vuelta Para ir a la estación De ciervos Chao Y sales al menú Puedes Despertar en el último manco Que estuviste Pero estuve en el de abajo, ¿no? Ah, su madre Bueno, ni modo Se viene Speed Room Usa el dash Claro, el dash Me va a ayudar Eso, ¿cierto? Que no panda el cúnico Nos vamos rápido Esto va a ser Rapidísimo, chat No se preocupen Oye, qué velocidad Vamos 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 Uy ¿Y eso? Ok, creo que acá subo, ¿no? Uh, mira esto Ahí he pensado que iba Mecanismo con una herradora simple Eso es donde me dicen Que tengo que poner La llave Especial No, no Ahí necesito la llave La llave Especial O llave simple Dice que es una herradura simple Así que simple Bueno, qué pesado Vámonos, vámonos Vámonos Sube, sube Ok Vamos a recargar un poco de vida Se la vende el Sly Ok Voy a aprovechar y ir por acá Y desbloquear esa cosa Que no desbloqueé antes Uno nunca sabe Cuando lo voy a utilizar Ok Ok Ok, era por acá a la izquierda Subimos No sé si estoy yendo por buen camino Espero que sí Ah, puedo subir más Bien Bien, vamos ahí ¿Cuántas mejoras de aguijón tengo? Tengo una Y al maestro de las armas Ya lo hemos matado también Voy por la primera Voy apenas recién De tiempo de juego Voy Cuatro horas Espérate Tenía que desbloquear algo abajo ¿No? Ahora sí Para no darme toda la vuelta Que me acabo de dar Mi futuro y yo Me lo agradecerá Ok, ya estamos llegando Bien Vámonos a Boca sucia Si no me equivoco A comprar Eso para la cerradura Y ya Nos vamos 1 y 29 ¿Qué hora es donde viven ustedes? Que son las 12 y media Vendeme algo muchacho Llave simple Una Bien Fragmente de máscara O fragmento de vasija Me puedo comprar los dos Coraza robusta Duro golpe Disfrutas atizando a tus enemigos Con este aguijón tuyo ¿No? Si te equipas este amuleto Podrás hacer que salten Aún más por los aires Por cada golpe Hasta que los da Un empujoncito más Guardamos el geo Me dice No sirve esa huevada Con tanto odio Lo dice Leonardo Fragmento ¿Vancan o no vancan? No te vayas a la cerradura Te vas a morir ¿No? Para la vida Es que nos Ya hemos completado uno O sea Tendríamos que encontrar A ver Yo digo que Encontremos más Igual la tienda no se va a ir Así que chill Espero no Luego se va Aquí la señora Vende algo No vende nada interesante Creo yo Pero Quiero marcar algo Va a comprar uno De chill Quiero comprar un marcador Sí, sí, sí Porque así Yo les digo ¿Dónde queda El lugar este? Y entonces Y entonces Con el marcador Podemos decir Dónde queda El lugar donde antes Queríamos ir Era Por acá Creo ¿Dónde estaba la cerradura Que no juega el juego? El juego se trata De intentar No morir No, mi chubeta No, mi chubeta Dormir ya Tarde más Esto es peligrosa La alcantarilla Muchachos Ya me están dando miedo A ver Vamos a darle un try ¿Ok? Vamos a darle un try No sé lo que habrá Uy, pa Vamos a darle un try Y ya Si no Pues vamos a dormir O sea En un try Tampoco creo que me lo vaya a pasar Pero quiero más o menos ver Yo quiero terminarlo Ahí al lado Y mañana comenzamos a darle ¿No? Porque supongo que como Puede tomarlo varios intentos No me gustaría quedarme Con mucha hambre ¿No te vas a dormir? No Yo soy Un ser que no duerme Muchacho Eso Ah, sí Talgo me va Ya, luego Luego me voy Me está gustando Muchacho Por aquí Y Debería haber tomado Ese Asiento ¿No? Uy ¿Qué onda, mafus? Muchas gracias por sus vistazos ¿Cómo te encuentras? Vamos Tengo miedo, muchachos Abajo de esta estrellita Me dijeron Mecanismo con una Cerradura simple Sí Canales reales No tengo mapa de esta zona ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y esto qué? ¿Hola? No cojas lo que no te pertenece Esa es la aldeí Todo lo que ves Me pertenece No te enfades Compartiré contigo mi comida Si me das geo Le compro comida Por 89 Bueno, 89 A ver Este geo es mío No intenté recuperarlo Ven, llévate tu comida Cuando te vayas No Un huevo podrido Ah, su madre Hermano ¿Qué come este bicho horrible? Puedo nadar por esta agua ¿No? Sí No No A la, ¿y ese bicho? Ok Uh, mira, un asiento acá cerca Genial Oye, este asiento está Un poco peligroso, ¿eh? Uh, deberíamos subir Porque me faltó Explorar un poco más arriba, ¿eh? Escuché el grito del muchacho Ah Qué feo, bicho Ay, encima de esto también What? Ok Revive, mamahuevo ¿Vendedor de mapa cerca por acá? Espero que sí Mapero, mapero ¿Dónde está mi mapero? ¿Dónde está mi mapero? ¿Habla? ¿Habla? ¿ Este es un tiro? Bien, otro huevo podrido Hermano, no sé qué hacer con tanto huevo podrido Por aquí Creo que por aquí ya he venido, ¿no? Sí, me suena que por acá he venido Oye, ¿acá hay algo? No jodas, qué suerte Vamos Qué bien, porque no me quería dar toda la vuelta completa Ahí está, ¿abajo? No, puede ser Está arriba Creo que tengo que eliminarlos a todos para que se desbloquee arriba, ¿no? O ni idea, la verdad No, no creo que esté eso Ah, no, sí Se abrió Se abrió algo, por lo menos Por aquí A ver Yo creo que va a costarme 170 ¿Cuánto opina el chat? A ver, los más sabiondos de Color Night Dígamelo ahora 120 120 180 180 Podrá ser muy tryhard pero no podrá saber cuánto cuesta 175 No podría haber perdido mejor sitio para emplear mis talentos Están todo tan ordenado y tan calculado Nada parecido a la primitiva y regulitares de esas cavernas Ay, pero es tan triste Mi trompa me dice que estamos acercándonos a esos páramos fúngicos Y siento que mi aventura Llega a su fin, supongo que te daré esta Este mapa por finalizado 75 Nadie latinó Está baratísimo este mapa, men Hola, qué bonito Canales reales Ok, descubrimos los canales Bonito mapa, eh Bonito mapa No sabría dónde ir ahora mismo Vamos a ver qué llega Y por acá volvemos Por donde vinimos A ver acá Paramos fúngicos Acá ya hemos estado, ¿no? Si estamos volviendo Aldea mantis Aldea reina Pero bueno Yo creo que por acá vamos a ir dejándolo muchachos Voy a guardarlo en el mapa de arriba O sea, en el asiento de arriba Y ya Dice, muchachos, ¿cómo lo puedo salvar? Ya veremos Vamos a sentarnos Bueno muchachos Damos Por hecho El día de hoy En Hollow Knight Ha sido un buen stream Hemos estado 7 horas casi en directo Gracias a todos por haberme acompañado En este hermoso día muchachos Gracias a todos Gracias a todos